Unimayor virtual es un proyecto que viene consolidando la institución universitaria Colegio Mayor del Cauca que nació con el fin de apoyar la creación, desarrollo y oferta de programas educativos en la modalidad virtual. Este proyecto busca incorporar las tecnologías de la información y la comunicación en nuevos proyectos educativos, de tal manera que personas puedan acceder a la educación de calidad sin importar el lugar donde se encuentre. En Unimayor virtual hemos empleado una metodología que consiste en el acompañamiento de docentes expertos en el idioma de inglés, con el apoyo de un equipo interdisciplinar para la producción de objetos virtuales de aprendizaje que garantizan la disponibilidad de recursos educativos digitales de calidad, generando una nueva forma de enseñar y de aprender. En este primer curso virtual de inglés hemos diseñado un programa donde el estudiante podrá reforzar sus conocimientos sobre estructuras pasadas en inglés, vocabulario para hacer sugerencias y dar consejos, vocabulario y expresiones para viajes, así como conectores lógicos para dar cohesión a textos escritos en inglés. Entonces, haz la decisión de mejorar tu inglés y nos acompañe.